¿Cuál es el valor de lo que estamos haciendo hoy día? Voy a conocer un notario o el amigo del primo del notario, ¿verdad? O el que brinda servicios de imprenta, o la persona que hace transporte, o un buen contador, o una persona de marketing, etcétera, etcétera. Pero yo cometí un error, vendí todas las compañías en el Ecuador y me fui a arrancar un negocio en Estados Unidos. ¿Cuál era mi networking en Miami? Ninguno, absolutamente nadie. No conocía absolutamente a nadie. ¿Y a Mili? A nadie, ni a Mili. Y a Mili estaba más de arriba. Y a Mili estaba en Harvard, yo estaba más de abajo. Estaba por Miami. Entonces, al no tener networking, no podía hacer redes de contactos, no tenía buenos referidos, inclusive no tenía una base de clientes a la cual yo podía acudir para venir boca a boca. ¿De acuerdo? Entonces, primer error, no valoré el networking. Vendí la compañía y arranqué esta compañía que se llamaba Raceline. Luego les voy a contar la historia. Pero bueno, invertí absolutamente todo, inclusive había vendido todos los bienes personales aquí en el Ecuador. Arranqué esta compañía y bueno, fueron muchos errores. Yo siempre digo, los aviones no se caen por una sola falla. Los aviones se caen por una suma de fallas, ¿verdad? Cuando hay mal clima, más el piloto Chuchaki, más el mecánico que se olvidó el perno, ¿sí o no? Más, ¿qué más? Más, exacto, porque el mantenimiento no le habían dado al avión durante cinco años, etcétera, etcétera. Y el viento de lado y se cae el avión. Y literalmente eso fue. No teníamos networking, no hicimos una buena investigación de la compañía que estábamos comprando. Eso, en ese tiempo, meses antes de hecho, había yo arrancado unas islas de productos relacionados con el deporte motor. Porque toda la vida me gustaron igual que tú. Los autos, no eran aviones, sino eran los autos. Vendíamos los carritos de escala, vendíamos las gorras de Ferrari, todo el lifestyle bajo franquicia. Teníamos siete islas en todos los centros comerciales. Productos de Malboro en ese tiempo. Al irnos a Estados Unidos, queríamos duplicar o básicamente, sí, duplicar toda la experiencia abriendo tiendas de un mercado mucho más grande. Pero no teníamos el equipo adecuado. Y ese es otro de los errores de los emprendedores. Muchas veces somos demasiado positivos. El positivismo es perfecto. De hecho, es un ingrediente clave para que ustedes tengan éxito. Pero no teníamos que ser excesivamente positivos. ¿Por qué? Porque perdemos contacto con la realidad. ¿Es cierto? ¿A quién ha pasado eso? Levanten la mano. Que por muy positivos, pensamos que estamos ya ganando millones. Exacto. A los que hemos emprendido. Y al final, no hemos dado ni el primer paso. Entonces, bueno, vendo todo lo que teníamos acá. Llego a Estados Unidos con una visa de inversión. Arranco el negocio por muchísimo, muchísimo dinero. Y ocho meses después, el avión estrellado contra el planeta. Pero me dejó muchísimas lecciones. De hecho, yo creo que no estaría hoy día ni aquí parado ni con las empresas que tenemos en marcha si no hubiera sido por esa lección de aprendizaje. Y aquí hay algo muy importante que les quiero comentar. Si son emprendedores, tarde o temprano van a quebrar en algún negocio. Y simplemente eso es como una corona o como un título Nobel. Pero les van a dejar muchísimas lecciones. Todos los traspíes les hacen salir más sabios. Pero hay gente que se equivoca. Le va mal en el primer negocio. Y en vez de capitalizar todo ese conocimiento, dicen, no, esto de emprender está muy malo. Me vuelvo al mismo trabajo de toda la vida. Y todo lo que aprendieron, ¿qué hicieron? Lo botaron a la basura. Y ese sí es un error. Ese sí es un fracaso. Pero cuando tú aprendes o arrancas de un negocio, te va mal. Y todo eso que aprendiste lo inviertes en el siguiente negocio, es un capital simplemente. Así de simple. Entonces, si en un negocio perdiste 100 mil dólares, es un crédito para el siguiente negocio. Es un crédito en sabiduría, es un crédito en experiencia, en omisión de errores. Y el siguiente negocio no solamente que te dará a ganar muchísimo dinero, sino que recuperarás los 100 mil previos del negocio que quebró.